Las estrellas dicen somos el momento Quiero verte actuar El universo juega todo el tiempo Haciéndonos vibrar El sol, brazos hasta el cielo Y no hay gravedad No se lo, el infinito es nuestro Vamos a brillar Irítalo, oh, 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 oh Siento el calor, oh, oh, oh Irítalo, oh, 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 oh Siento el calor del cosmos hoy Irítalo, oh, 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 oh Irítalo, oh, 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 oh